Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Soy Verónica de RedAdvisor. Hoy, 30 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Seguridad de la Información y desde RedAdvisor queremos sumarnos a esta celebración recomendándoos una medida de seguridad. Para nosotras la mejor medida de seguridad o medida de seguridad estrella es la formación. Consigue que tus trabajadores sean tus mejores aliados. Con una buena formación en privacidad y transparencia evitaremos correr riesgos innecesarios y siempre tendremos la garantía del cumplimiento normativo. Recuerda, la formación como mejor medida de seguridad. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.